Federico Plocher está celebrando los 45 años de actividad ininterrumpida en búsqueda de la historia de Monte Carlo, que hoy día está representada en el Museo Huellas del Pasado, de su propiedad que él administra, donde tiene una infinidad de elementos que fueron utilizados en su momento para colonizar nuestra comunidad. Realmente se encuentra de todo en el Museo Huellas del Pasado, desde fotografías, herramientas, paquetes de yerba, entre tantas otras cosas que vale la pena visitar. En el marco de estos 45 años, Federico Plocher realizará una muestra especial. Hoy dialogamos con él. Bueno, yo encontré conveniente, al cumplirse los 45 años, de mi trabajo de colección de datos y artículos que me han traído de mucha colaboración, de muchas personas, al museo. Inicialmente, para juntar los datos y luego se le acopló el museo para tener los testimonios más concretos para el público. La exposición se trata sobre pedazos de cerámica de las vasijas, aparentemente de dos grupos indígenas, herramientas de piedras, se prefabricó como estuvo el cementerio del exobraje, según lo visto 1940 en mis tiempos. Se hizo los enrejados, se hizo las cruces y al lado le acompaña la cruz encontrada hace unos cuantos años. A esto le sigue unos 25 metros cuadrados de exposición de fotos sobre los últimos 4 o 5 años de la comunidad. ¿A partir de cuándo se puede observar esto? Y el jueves a la mañana a las 9 se abre con horario continuo hasta las 5 de la tarde, o sea, jueves y viernes. ¿Los chicos de las escuelas, los colegios pueden ir a ver? Bueno, están bienvenidos todo el público y los chicos de escuelas para que vean nuestra larga historia de Monte Carlo y su antesala.